Dos bustos fúnebres de cáliza alabastrina de los siglos II y III d.C., que habían sido severamente dañados por los milicianos del autodenominado Estado Islámico, regresarán a Siria tras ser restaurados en Italia. Los dos bustos originarios del Valle de las Tumbas a las puertas de Palmira estaban custodiados en el Museo de la Ciudad y fueron semidestruidos a martillazos por el Estado Islámico cuando tomó el control de la zona. Gracias a la colaboración histórica entre arqueólogos sirios e italianos, los dos bustos fueron trasladados a Roma en octubre del 2016 para participar durante dos meses en la Muestra Renacer de las Destrucciones realizadas en el Coliseo. En diciembre las obras pasaron al Instituto Superior para la Conservación y Restauración, donde expertos del instituto pudieron reconstruir integralmente el rostro del busto femenino, mientras el masculino presentaba una fractura muy extendida, por lo que fue hecha una réplica simétrica y removible de la parte de la cara existente para sustituir la dañada. Los dos bustos serán entregados a los técnicos sirios que retornarán a su país con las piezas el 26 de febrero. Con información e imágenes de Mario Osorio Beristain, corresponsal en Italia, Notimex.